Hola yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa tinga de nopales Así que cállate conmigo a ver el paso a paso Lo primero que voy a hacer es poner un poquito de aceite vegetal en una sartén al fuego Y voy a agregar las cebollas que están rebanadas Y voy a dejar freír por aproximadamente unos 8 minutos o bien hasta que las cebollas estén suavecitas Voy a agregar los nopales que ya están previamente cocidos y escurridos Estos los puse a hervir con agua, sal, tantito bicarbonato y unas cáscaras de tomate Después los escurrí y los vamos a agregar a la cebolla Vamos a dejar freír Voy a sazonar con un poquito de sal, la sal es al gusto de cada quien Y voy a agregar una cajita de puré de tomate Pero ustedes pueden licuar el jitomate con cebolla y ajo Voy a mezclar muy bien Y dejamos al fuego por unos minutos Yo voy a agregar una latita chiquita de chiles chipotles adobados Pero si a ustedes se les hace muy picante pueden agregar la cantidad de picante que guste Voy a mezclar y voy a dejar al fuego por unos 10 minutos más Esta tinga queda súper rica Y opcional yo voy a agregar una cucharada de orégano Pero esto es opcional, si ustedes quieren omitirla lo pueden hacer Incluso si tienen hierbas finas pueden agregarle una cucharada de hierbas finas O pueden agregarle también tomillo, mejorana y laurel Yo voy a mezclar y voy a dejar unos 5 minutitos más antes de servir Yo únicamente voy a servir sobre tostadas Pueden ponerles crema, lechuga, una salsa Y bueno pues hasta aquí la receta del día de hoy Tinga de nopales Espero que les haya gustado esta idea Y que se animen a prepararla Si este video te gustó no olvides compartirlo Suscribirte a nuestro canal Cocina Casera Dejarnos tus comentarios, regalarnos un like Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias.